Hola, ¿qué tal? Soy Cintia, colaboradora del canal de Lidroni. Hoy les quiero compartir una pequeña cápsula de una de las fechas más importantes de nosotros los mexicanos, el grito de la independencia. Pero también les quiero pedir que me acompañen a compartir un poco de cómo recibimos nosotros los meridianos estas fechas patrias. Quiero empezar por contarles que para nosotros los mexicanos el mes de septiembre lo conocemos como el mes de la patria, pues es el mes en que celebramos una de las fiestas cívicas y populares más importantes, el grito de la independencia de México, que en el año de 1810, o sea, 206 años atrás, fue iniciado por el padre Miguel Hidalgo y Cosvilla con un acto conocido como el grito de Dolores. A partir de esa fecha, cada año, el día 15 de septiembre a las 11 de la noche, se lleva a cabo la ceremonia cívica del grito de la independencia en toda la República Mexicana. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la ceremonia está a cargo del presidente de la República, a las 11 de la noche sale al balcón principal del Palacio Nacional y entre las manos lleva la bandera frente a una gran multitud de personas que se encuentran en el Zócalo. El mandatario hace replicar la misma campana que utilizó el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Posteriormente da el grito de la independencia con el tradicional Viva México. Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria, viva Hidalgo, viva Morelos, viva Josefa Ortiz de Domínguez, viva Allende, viva Aldama y Matamoros, viva la independencia nacional, repitiendo tres veces consecutivas, viva México. Inmediatamente el presidente ondea la bandera. Después todos los asistentes al evento cantan el himno nacional mexicano, para ya luego dar paso al festejo, engalanado de espectaculares y coloridos fuegos artificiales, con música folclórica de fondo. Y a la mañana del día siguiente, se lleva a cabo un desfile militar. Lo que más me gusta de estas fechas, es que desde los últimos días del mes de agosto, se empieza a ver por todos lados el colorido patrio. En las escuelas preparan eventos para conmemorar la fecha del grito de independencia. Los niños acuden con ropas de colores, patrios o bien vestidos de blanco. Días previos se organizan muchos tipos de reuniones, convivios, cenas, para celebrar estas fechas patrias. Todos estos diferentes tipos de festejos tienen mucho en común. Música de mariachi para amenizar la fiesta, las tradicionales carnes asadas, frijoles charros, pozole, tacos al pastor y todo tipo de antojitos mexicanos. Hasta los postres y dulces son decorados con los colores patrios. Además de que en la mayoría de las fiestas, se rompe la tradicional piñata con decorados tricolor y motivos alusivos a estas fechas, como pueden ver en las siguientes imágenes. Música de mariachi Lo que me encanta de estas fechas del mes de septiembre es ir al centro de la ciudad, pues se pueden conseguir todo tipo de artesanías y artículos patrio. Se ve el colorido tricolor por todas partes. Me da mucho orgullo como mexicana ver ondear nuestra bandera. En estos días, puedes comprar desde la bandera más chiquita hasta la más grande, juguetes de madera con personajes como el chapulín colorado, pintados tricolores, todo tipo de accesorios, sombreros, trompetas, matracas, tambores, prendedores, y muchos adornos característicos de los mexicanos, como el chile jalapeño. Rebozos tricolor, diversos modelos de blusas y vestidos adornados con cintas tricolor, verde, blanco y rojo. Algunas personas cuidan esta tradición y ponen la bandera no solo en sus casas, sino también en sus automóviles. También me gusta pasear por avenidas importantes de la ciudad, pues son decoradas con adornos luminosos tricolor. Por ejemplo, cerca de donde vivo se localiza una glorieta en la cual hay un monumento en honor al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, donde también ponen un decorado luminoso muy bonito. El gobierno de mi estado, Yucatán, cada año, horas antes de la ceremonia del grito, da un espectáculo con algún artista invitado que amenice con música mexicana. Este año será el cantante Pepe Aguilar. Y posteriormente, a la misma hora, once de la noche, en este caso corresponde al gobernador del estado, llevar a cabo la ceremonia siguiendo el mismo protocolo que ya les comenté de la Ciudad de México. Finalizando también con fuegos artificiales y todos a celebrar la tradicional Noche Mexicana. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña en la cual quise compartirles un poquito del orgullo que me da de ser mexicana. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!